Pues ahí estaban las impresiones del central del Granada Club de Fútbol de Martínez, que como les decimos, se ha ganado un hueco en el once inicial y que junto con Germán están congeniando bien y haciendo buena defensa de la portería que defiende el cancerbero Ruiz Silva. Este pasado fin de semana, este pasado domingo, recordemos que lograron mantener la portería a cero ante el Real Mallorca, un equipo que es un conjunto bastante realizador. Abrimos tiempo de opinión, Manuel Alvendín, buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. Sigue el Granada Club de Fútbol en la segunda plaza, también se ganó, se doblegó en los cármenes al Mallorca. Quizá en esta ocasión hubo que hacer un partido más trabajado para sumar la victoria. Sí, fue el partido con más dificultades, con diferencia de los que ha disputado el Granada hasta el momento en los cármenes. Ante un rival que demostró por qué estaba ahí arriba también en la tabla clasificatoria, de hecho el Mallorca pudo vencer perfectamente en este encuentro con las oportunidades que generó, pero el Granada se mostró solvente en esta faceta, marcó un gol, fue un equipo muy compacto como siempre lo es en defensa. Le acompañó un poquito también la suerte en esas ocasiones que dispuso, que tuvo el Mallorca. Y bueno, pues el Granada sigue en su línea de ir sumando, de seguir trabajando, de ese oficio, de ese sacrificio que saben mostrar los jugadores de Diego Martínez. Y bueno, creo que a estas alturas, después de que en siete partidos haya obtenido seis victorias, el Granada es acreedor de todo el respeto de los equipos de segunda, y eso creo que es lo más importante en este momento. ¿Tú coincides con lo que dice el central Martínez, de que hablar de ascenso sería, a estas alturas de temporada, un error? Yo creo que sí, creo que es un error total. El Granada está haciendo una magnífica campaña hasta el momento, está haciendo buenos partidos, está saliendo a jugar al fútbol, está dividiendo a su afición, pero de momento suma tan solo, entre comillas, 20 puntos, hacen falta 30 más para garantizar la permanencia una temporada más en segunda, y creo que a partir de ese momento, de que se sumen los 50 puntos, es cuando realmente tiene que llegar el momento de plantearse que el Granada pueda ascender de categoría. Lógicamente, con como está jugando el equipo y con los resultados que está obteniendo, decir que solamente se va a obtener la permanencia, bueno, pues es un poco ridículo, eso es cierto. Luego hay bajones de juego, racha de malos resultados, lesiones, vamos a esperar a que pase un poco más el tiempo, a que el Granada se acerque a esos 50 puntos, y en ese momento será cuando el Granada tenga aspiraciones reales, que ojalá llegue ese punto en el que el Granada pueda obtener ese ascenso de categoría, o al menos plantearse. De momento creo que el equipo tiene que seguir en la línea en la que está, tratando de sumar, si es posible, de tres en tres, como lo está haciendo, y creo que poco más. No creo que haya que pedirle mucho más al equipo ahora mismo. Hay que decir, Manolo, que en el último partido disfrutamos del golazo de Pozo, además que sirvió para sumar los tres puntos. Lo he leído en muchos sitios, en redes sociales, incluso en medios de comunicación, que si este gol hubiera sido un gol que se hubiera marcado en primera edición, y ni qué decir, por parte de un Real Madrid o un Barcelona, pues lógicamente estaría dando la vuelta al mundo. Lo ha marcado el Granada, ha sido en segunda edición, pero no solo la ejecución de Pozo, que ejecuta perfectamente el lanzamiento, sino la jugada que hace vadillo, como penetra hasta la frontal, ese sutil taconazo que le hace a Pozo, y me quedo también con la jugada en sí, que es una combinación perfecta entre varios jugadores del Granada, que termina en ese gol. Eso lo que hace es reflejar el trabajo de equipo, la solidaridad, y, bueno, el buen entendimiento que hay ahora mismo en esa plantilla. Y vuelvo a repetir, está en la línea y ojalá que sigan así. Manolo, se visita el Alcorcón, ese equipo menos goleado, ya no solo en España, sino en las grandes ligas europeas. Hombre, el Alcorcón está ya río también por méritos propios. Fíjate, en el último partido que juega el equipo madrileño, lo hace en Tarragona, en el minuto 30 gana 0-3, se suspende el partido por causas ajenas al propio encuentro, ya sabemos todos que se apagan las luces, y hay que reanudar ese partido al día siguiente, y, bueno, pues se corta la dinámica que llevaba de juego en ese encuentro el Alcorcón. Luego, el partido se lo gana, lógicamente, el Alcorcón, porque es superior a este equipo, al nazi de Tarragona, pero, quiero decir con esto, es que ese es el reflejo de este club, que efectivamente está haciendo una temporada espectacular, pero, ojo, también tiene enfrente al Granada, que es el máximo goleador de la categoría. Así que va a ser un partido top de la categoría, un gran partido, y ojalá que el Granada puntúe, fíjate que te digo, en el Estadio Santo Domingo. Yo creo que con un punto ahí, nos daríamos todos con un canto en los dientes, pero, también hay que decir que este Granada nos tiene acostumbrados a que no renuncie nunca al ataque, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ojalá que los de Diego Martínez obtengan un buen resultado. Sí, va a ser el mejor ataque contra la mejor defensa. Efectivamente, eso está claro, y eso significa, pues que el Granada se va a encontrar frente a una defensa muy sólida, cuidado que la defensa del Granada está muy bien también, pero, ojo, el Granada también tiene capacidad goleadora, que no demostró ante el Real Mallorca, porque no se generaron tantas ocasiones, pero en cualquier caso, sí que es verdad, es cierto, que, bueno, va a ser un partido, por lo menos para el espectador neutro, va a ser un partido divertidísimo, y lógicamente, bueno, pues un partidazo entre un Granada, que está demostrando mucho en esta categoría, y un Alcorcón que está haciendo lo propio. Gracias, Manolo. Un abrazo. Un abrazo.